Hola, soy René Chen y soy artista plástico. Estoy haciendo este video para invitarte a crear en tu casa, aunque no seas artista plástico, porque el arte enaltece el alma. Yo cuando estoy pintando, tengo mucho beneplácito, mucha paz, mucha tranquilidad. Es un estado muy parecido al de la meditación. En este momento estoy pintando una cara, una cara muy alegre, con muchos colores. Y te invito a que hagas algo parecido, en el sentido de que sea algo positivo. Hay artistas que están plasmando algo negativo, una persona con mascarilla para detener, con una crítica a lo que está pasando, pero yo soy de la idea que es un poco más como las fotografías, sacamos más fotos de recuerdos positivos, del viaje, que bien nos las llegamos a pasar, y no tanto del accidente automovilístico que llegamos a tener. Entonces te invito a que llegues a crear y que te quedes en casa. Muchas gracias, que estés muy bien, todo va a estar bien.